El aire que te roza no lo puedo ver Lejos de la tierra que te vio nacer Estás apartado de ella, yo de ti también El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza La brisa invernal, cara colorada La cara que tanto te quiero besar Irreal, 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 irreal Poderte notar voy a desear Como aquella nube que no puedo tocar Irreal, 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 irreal El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver